Bueno, el tema de la historia, si lo llevamos al tema de la historia, yo creo que por algo tiene 36 títulos Olimpia, el equipo más grande, el que más ha ganado, independientemente de con quién se haya enfrentado en las finales, siempre ha sido el equipo que más ha ganado. Después el tema de Olimpia, Motagua en las finales, bueno, depende cómo cada quien lo quiera mirar. Nosotros, si yo te hablo a título personal, pues desde que estoy acá, las dos finales que hemos jugado contra Motagua las hemos ganado. Entonces, para mí es una final más, para mí es una responsabilidad más. Sabemos la obligación que tenemos, sabemos el compromiso que tenemos de todo lo que hemos hecho durante todo el semestre. No queremos tampoco que se nos vaya en un partido. Seguimos en nuestro objetivo, seguimos con nuestra meta puesta. Así que nosotros vamos a dejar todo en el campo el día jueves con nuestra afición, con nuestra gente.